Bueno, el sábado 4, ella salió a las 6 de la tarde para su mamá. ¿Quién es ella? Katy. ¿La madre? Sí, y entonces llegó a las 6 de la tarde. Yo me bañé y cogí para la porca de Fátima. Y cuando llegué, dije que estaba muerto. Era a las 8 y 20 minutos que yo llegaba a mi casa. ¿Qué relación tú tenías con el niño? Ella 6 y me lo dejaba cuidándolo. Te dejaba cuidándolo, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? Pues ella salía a la inteligencia. O sea, ¿tú tenías mucha convivencia con el niño? No, ella me lo dejaba en la cama. Vengo ahora. ¿Pero tú tienes algún tipo de que tú eres de ella? Conocidos. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación o no? No. ¿Pero bajo qué? O sea, ella te pagaba para que tú cuidara al niño. No, yo no me pagaba, era voluntario. ¿Voluntariamente? ¿Tú lo cuidaste muchas veces, el niño? Sí, muchas veces. ¿Y ese día entonces que lo encontraron muerto, dónde tú estabas? Estaba en la porca de Fátima. ¿A dónde? En la porca de Fátima. ¿Tú tienes cómo demostrarlo eso? Claro. Yo, Fátima, soy cuerpo de orden. Ya. La policía te está investigando sobre este caso. ¿Qué puedes tú decirle a ellos? ¿Qué esperas tú de las autoridades? Justicia y que me descarguen. ¿Tú eres inocente entonces de este hijo? Inocente, sí. ¿Tu nombre completo? Samaiciano. Él está investigado porque él era la persona que cuando ella salía a hacer su vuelta por ahí, él le daba pena como ella dejaba ese niño solo, muchas veces está sin comer. Que yo soy testigo porque yo bastantes veces que cuando lo veía el pobre niño solo me lo llevaba para mi casa porque no tenía atención. ¿Y ella lo dejaba solo entonces? Solo, muchas veces lo dejaba trancado. ¿Y cómo usted cree que un niño pequeñito que no caminaba bien de dos añitos podía atenderse solo? Yo lo que hacía era que, aparte de mi hermano, que ella muchas veces salía y le decía, chavo ahí te dejo el niño. Como que ese niño es de mi hermano, ese muchachito simplemente le hacía un favor, ¿entiendes? De mirárselo porque cualquiera, hasta a mí que me diga, vigilámelo, yo sabiendo que es un menor de edad, un bebé, yo ya lo hubiese tenido también, usted entiende. Entonces ella salía hasta bebida porque ella bebe. Salía a beber, salía, ella siempre salía, salía de que por un rato y se quedaba la tarde entera. Pero ese día no, ese día mi hermano le dijo, ella va y le dice que le va a dejar el niño. Él le dijo, no, mira si vas a salir, ven temprano porque yo tengo que ir a la iglesia, porque él es un hombre que va a la iglesia, ¿entiendes? Un hombre de Dios. Entonces, ella le dijo, pues está bien, yo vengo a las seis. Llegó a las seis, él le entregó a su niño caminando, se lo entregó y se fue para su iglesia. Yo soy testigo de cuando mi hermano venía de la iglesia y el niño hace rato que ya lo tenía. Se lo entregó vivo, ¿entiendes? ¿Es cierto que ella lo maltrataba el niño? Sí, claro que sí, porque yo soy vecina, yo vivo muy cerca de ella, ¿entiendes? ¿Lo maltrataba? Claro que sí, le daba galletas por cualquier cosa, lo arrastraba por los bracitos. Sí, ella, yo no considero que eso son madre, porque una madre es para cuidar a sus hijos, ¿entiendes? Entonces ella no. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Bueno, que se investigue bien el caso y que el que tenga que ser, claro, que tiene que investigar a fondo a ella, porque si usted se da cuenta y usted la interroga, usted se da cuenta que ella tiene unas cuantas versiones y si las cosas pasaron de una manera, ella tiene que decir las cosas como son. ¡Gracias! ¡Gracias!